El director de la penitenciaría de Tacumbú, Julio Acevedo, dijo que unos 64 indultos a reclusos serán dispuestos por el presidente de la República, Fernando Lugo, antes de Navidad. 64 son los, en este momento, escogidos que están de acuerdo a las leyes y buen comportamiento, su test psicológico, son 64. Porque en otros tiempos el tema indulto era muy manoseado dentro de todas las penitenciarías y yo creo que hoy nosotros hicimos un trabajo a nivel país, no se puede dudar de eso y yo creo que los indultos se dan. Por su parte, las reclusas de la cárcel de Mujeres Buen Pastor también esperan ansiosas las firmas del indulto para pasar las fiestas de fin de año en libertad. Ojalá que Dios quiera y el presidente de la República firme los cinco indultos que fue cinco candidatas de acá del Buen Pastor y estamos esperando ansiosas ese indulto. Lo más lindo que uno pueda tener es tenerle a su familia, pasar con la familia en estas fechas y espero que Dios quiera y que todas muy rápido pasemos con nuestros familiares afuera realmente. Se presume que Lugo firmaría el indulto mañana. Recordemos que la solicitud ya fue remitida la semana pasada al Ejecutivo por el ministro de Justicia y Trabajo, Blas Llano.